Estamos de regreso y vamos a seguir hablando ahora de las vacaciones de invierno y nos vamos a meter de lleno en el mundo de la hotelería. Pese a la crisis, muchos argentinos aprovecharon estos días para tomarse unas vacaciones. Hay algunos destinos que vienen creciendo sorpresivamente por encima de las cifras de lo que fue esta temporada de 2023. Buenos Aires, Salta, Mendoza, Iguazú y Jujuy, perdón, ahí tenía un bache, son algunas de las provincias más elegidas en esta temporada según los datos de distintas agencias turísticas. Y ahora vamos a charlar para analizar esta coyuntura con Gabriela Ferrucci. Ella es presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina, la AHT, para que nos cuente cómo ve el nivel de demanda y cómo está la ocupación hotelera en los principales destinos turísticos del país. Muy buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Agus, por la entrevista. A ver, un poco escuchaba la entrevista anterior y efectivamente hay destinos que en estas vacaciones de invierno están teniendo una temporada muy destacada, principalmente los de nieve, o sea, Bariloche, Villa Langostura, Ushuaia, que están con una demanda muy sostenida casi todo el mes de julio, por lo menos tres semanas bien fuertes. En el resto de los destinos, como decía Jujuy, Misiones, Salta, son destinos que son en general elegidos por el clima en las vacaciones de invierno. Se está dando algo parecido a lo que mencionaba, creo que se llama Roberto, respecto a tener que hacer promociones o salir con propuestas que puedan captar al público. Creo que la hotelería no está ajena a la economía en general y en el caso de los hoteles tuvimos como dos impactos. Por un lado, el año pasado Argentina era mucho más conveniente para el turismo limítrofe, entonces había en ciudades como Buenos Aires, como Iguazú, en algunas de Entre Ríos, una demanda importante de uruguayos, de brasileros, que este año esa demanda disminuyó, o sea, esa oportunidad o diferencia cambiaria que los atrae tanto a quienes compartimos frontera, eso cambió y hay obviamente que incentivar más la demanda interna. Así que en general lo que estamos notando es esta que es la semana más fuerte, o sea, la tercera semana de julio se nos da. Por un lado coinciden las vacaciones de las provincias como Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, etcétera. Es la segunda semana para ellos y la primera para Capital, Provincia de Buenos Aires, y es la semana que claramente está teniendo una demanda mucho más marcada. Ahora, Gabriela, si vos tenés que comparar este momento respecto del anterior en la foto general, ¿vos ves una caída? ¿Ves que estamos igual? ¿Ves que estamos por encima? O sea, ¿cómo estamos así haciendo una lectura rápida? Entiendo que depende muchísimo del segmento del que estamos hablando de hotelería, también de los destinos, pero digo, en conclusión, sacando un promedio, sacando la foto general, ¿cómo estamos? Y aprovecho para enlazar con otra pregunta vinculado a esto que vos decías de las promos. ¿La hotelería salió a hacer promociones por ahí quizás, no sé, en los últimos días, como para tratar de ver si logras cerrar ventas de último momento? Sí, a las dos cosas. Primero, en general, el relevamiento que hicimos con los destinos que nosotros representamos es que notan una merma respecto al año anterior, que dependiendo del destino puede ser de un 10, de un 20%, o sea, menor demanda que el año, que las vacaciones de invierno del 2023. Respecto a las promociones, y algo más que te quería agregar es lo otro que se dio es lo que nosotros llamamos el pick-up, que la gente genera las reservas muy sobre la fecha. O sea, en general, lo que estamos notando en el último tiempo es el argentino hace el esfuerzo por disfrutar, por hacer turismo, por ahí viajan menos días, y lo que se dio fue muchas reservas de último momento. Probablemente haya contribuido, que eso lo hicieron muchos hoteles, bajar las tarifas, o dar ofertas, regalando una noche, dependía un poco de cada destino, la política comercial, pero en general hubieron propuestas para incentivar esa demanda. Y otro punto que es valioso, que por lo menos con Banco Nación, Banco Macro, las cuotas sin interés, que eso también ayuda mucho a los turistas a poder tomar decisiones de viaje. Gabriela, cuando decís que bajaron las tarifas, más o menos, ¿de qué caída estamos hablando? También va en línea con la desaceleración de la inflación y esta cuestión que está habiendo, creo, a nivel país, de que está habiendo, ¿a poco, una tendencia a bajar precios? Así como pasa en los supers, lo empezamos a ver que se traslada la tendencia a otros rubros. Más o menos, ¿de cuánto fue esta caída? Y, a ver, todavía es difícil determinarlo porque estamos en plenas vacaciones de invierno, o sea que no tenemos relevado el efecto, creo que eso lo vamos a poder medir. Nosotros hacemos un observatorio, o sea, tenemos un sistema para encuestar en nuestra asociación y eso va a salir a fin de mes cuando terminemos de relevar. O sea, podemos hoy anticipar los porcentajes de ocupación de reservas, eso sí que lo venimos relevando y midiendo constantemente. Este dato de reducción de tarifa o de generar promociones, nos lo fueron respondiendo los socios junto con la encuesta, cuando le decíamos, bueno, cómo veían la temporada y si habían tomado alguna medida, eso era lo que nos compartían. Creo que cerrado el mes vamos a poder dar un dato más preciso de cómo fue el impacto de la tarifa. Lo que sí podemos decir, como decía, creo que, Moritán, que en el caso nuestro, tanto la hotelería como la gastronomía, que tenemos mucha, una incidencia muy alta de los costos de recursos humanos y de energéticos, son dos ítems que han subido mucho en este último periodo. O sea, eso también es un dato que estamos relevando ahora en una encuesta con nuestros socios para ver cómo modificó ese porcentaje y esa incidencia, pero aún cuando nuestros costos se han elevado en este periodo, igual las tarifas se han reducido porque necesita generar la demanda para sostener por lo menos los costos operativos y los costos fijos. Tal cual, tal cual. ¿De qué porcentajes de ocupación estamos hablando, Gabriela, cuando recién decías que tienen más o menos medido de vuelta? Me imagino que cambia muchísimo según el destino, pero más o menos como para dar idea de qué número estamos hablando. Claro, los destinos estrella, estos de nieve, que uno sabe que son destinos que tienen una temporada muy reducida y es el momento, ellos están en un promedio del 80% para esas tres semanas de julio, que son las tres semanas centrales. Cuando hablamos de Iguazú, Salta, Jujuy, ellos según el destino están entre el 60% y el 80%, por ahí Jujuy, La Quebrada, que tiene menor oferta hotelera, pero que siempre es un lugar muy elegido, está más cerca del 80%, Iguazú, que por ahí tiene una oferta hotelera más amplia, más cerca del 60% en promedio. Y después ya los destinos urbanos, como son la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Mendoza, Córdoba, ya entre el 50% y el 60%. Ese es, en principio, los datos que tenemos relevados a la fecha. Bueno, estamos hablando de porcentajes bajos respecto de lo que fueron otras temporadas, ¿no? Incluso en los destinos de nieve había momentos donde casi llegaban al 100%. Son destinos que también subieron mucho de precio, más allá de que están apuntados a un público de poder adquisitivo alto. Creo que las tarifas ahí se han encarecido mucho en lo que respecta a los pases de esquí y demás. Y si comparamos con lo que fueron los destinos urbanos también, respecto de lo que era antes, que vos nombrabas al comienzo de la charla, esta llegada que había habido el año pasado de tantos extranjeros. Gabriela, estamos ya cerrando la nota, no sé si hay alguna reflexión final que quieras dejarnos como idea final. No, no, creo que estamos... Es una actividad más que está afectada por el resto de la economía. Creo que no estamos fuera de las circunstancias. Entendemos que es un tipo de actividad muy valiosa porque nosotros siempre decimos que genera un gran derrame en la economía porque es una actividad federal, porque cada hotel que está emplazado en el destino que sea genera trabajo en ese lugar. O sea que estamos, sin duda, acompañando y esperando que esto se revierta para poder sostener una actividad tan valiosa para todos los destinos de nuestro país. Bueno, clarísimo. Muchas gracias, Gabriela. Estamos en contacto y será hasta la próxima. Un placer. Gracias. Ahí escuchábamos a Gabriela Ferrucci, presidenta de la AHT, dándonos un panorama de cómo viene la ocupación hotelera en los principales centros turísticos del país. Quedate que ya vinimos con más charlas de negocios.